Hola, ¿cómo están? Gracias a todos los que empezaron a seguir la página, vamos a estar aquí por este medio platicando. Estos días es todo como muy pensativa porque yo me divido como en partes, mi corazoncito, principalmente entre Florida, que es ahora donde estoy viviendo, entre DF y Cozumel, Cozumel es donde nací, DF, entonces yo estuve viviendo ahí cuatro años debido a la actuación, estuve estudiando en el CEA y trabajando. Cuando decidí tomarme un año para estar aquí en Estados Unidos con mi mamá, aprovechando que ella está aquí, estoy de repente confundida. No sé qué hacer, o sea, no sé si les pasa a ustedes también o si les ha pasado. ¿Han estado en esta situación? A veces uno se divide entre dos lugares, pero a mí me pasa que divido en tres. Más difícil. Estoy feliz porque estoy aquí en Florida y cuando no estoy extraño estar aquí, porque no hay nada como que tu mamá. Es que me consiente mucho. Siempre está todo muy pendiente de mí. En Cozumel lo mismo, soy muy también apegada a mi papá y luego también mis hermanas, mi hermano. Quiero estar ahí también, porque quiero estar con él. Y en DF está mi novio, entonces hay algo que me mueve cañón hacia DF. Baby, te extraño. Ciudad de México. Te extraño demasiado. En febrero voy a ir, porque cumplimos dos años. Así me la vivo. Y soy feliz yendo a Ciudad de México y soy feliz cuando estoy en Cozumel y soy feliz cuando estoy en Florida. En los tres lugares soy... ¿Qué harían ustedes? ¿Ustedes han estado en esta situación así como yo, así confundidos? ¿En qué lugares han estado? Lo peor es que no es como el de un estado a otro, es de un país a otro. Comprieca. Esto es parte de lo que quiero compartir con ustedes. Estar en comunicación y platicar más de lo que ya platicamos a través de las redes sociales. Y eso es padro. ¡Platíquenme! ¿Han estado en esta situación? ¿Y qué han hecho? ¿Sin pensarlo? ¿Se van a un lugar? ¿O preferirían ni siquiera pensar en esta situación? Porque saben lo difícil que... ¿Quién me pica? No, no, no. ¡Estoy divertido! ¡Estoy divertido! ¡Estoy divertido! ¡Estoy divertido! ¡Estoy divertido! Gracias por ver el video.